Hola, ¿qué tal? Si está bien este video es porque seguro ya le hicieron una cita con el banco y usted necesita saber cuáles son los documentos que tiene que llevar a esa cita con el banco. Primero, gracias por confiar en nuestro equipo y por dar ese paso tan importante que es el de comprar una casa. Bueno, específicamente vamos a estar hablando ahora para las personas que no tienen permiso de trabajo o que tienen una carta de ITIN. Estos son préstamos más riesgosos, por lo que tienen que estar preparados a que probablemente los intereses van a ser más altos que una persona que tenga permiso de trabajo y que los costos de cierre también sean un poquito más altos. Bueno, muchas cosas van a variar comparado a una persona que sí tenga permiso de trabajo. Pero, ¿cuáles son esos documentos que tiene que llevar? Bueno, lo primero es, si tienes una carta de ITIN, pues sería la carta de ITIN y que, por supuesto, tiene que estar válida. Tiene que llevar una identificación vigente con foto, su pasaporte, puede ser el pasaporte de su país o un ID consular. Eso se ve mucho más en los países como México. Y bueno, no sé qué otro país de América Latina también me lo pones ahí en los comentarios aquí abajo si usted también lleva ID consular. Pero, si no, con cualquier ID que tenga foto y que sea vigente. Lo tercero son los talones de cheques. Depende de si usted es un W2 o 1099, esto va a variar. Si usted es W2, entonces va a traer el último mes de sus talones de cheques. Y si usted le paga semanal y usted tiene la cita a mediados de este mes, entonces va a traer los que ha tenido hasta ahora. Y bueno, también va a traer todos los que le dieron el mes pasado, por si acaso. Pero, si está a final del mes y ya le dieron los 4, pues esos son los que usted necesita. Usted necesita los últimos 4 del último mes. Bueno, si usted es 1099, pues va a querer enviar una prueba de en qué formato le pagan dinero. Si es de forma directa a su banco, también tiene que llevar probablemente los estados de cuenta de banco. Aquí esto va a variar. Algunas ocasiones van a pedirle los 12 últimos estados de cuenta de banco. Hay programas que te piden los 12 últimos, otros te piden los últimos 4, los últimos 3. Si usted tiene los últimos 12, llévelos por si acaso. Y esto es algo que quizás le va a querer preguntar a la gente. Este programa de ITIN, ¿cuál es? ¿Tengo que llevar los últimos 3, los últimos 4 o los últimos 12? Y bueno, la pregunta que me hace mucho es, Juan Carlos, ¿tengo que imprimirlo? Bueno, lo puede imprimir, pero si usted tiene acceso directo a su cuenta de banco online y tiene cómo mandarlo electrónicamente al correo del prestamista, pues nosotros le vamos a mandar el contacto del prestamista para que usted le pueda mandar esos estados de cuenta de banco. Bueno, Juan Carlos, ¿qué pasa si yo tengo dificultad en cómo bajar estos estados de cuenta del banco? Bueno, el día de la cita no se preocupe, no deje de ir por eso. Asegúrese de que sepa cómo entrar a su cuenta de banco para que el prestamista le pueda ayudar y guiar cómo es que se bajan estos documentos y él se lo puede enviar a su correo electrónico. Ahora, Juan Carlos, ¿qué otro documento tengo que llevar? Bueno, aquí te va, los taxes de los dos últimos años. Sí, ahí es donde el banco, el prestamista, va a saber cuánto usted realmente depositó o cuánto realmente ganó, según lo que dicen los taxes. Y con esos taxes viene el otro documento que tiene que llevar. Posiblemente estén juntos ahí porque cuando hizo los taxes, el preparador de taxes necesitó lo que era el W-2 o el 1099, que es lo que le manda el empleador, diciéndole cuánto hizo al final del año. Y ya está, eso prácticamente es todo lo que usted necesita llevar. Bueno, Juan Carlos, ¿qué pasa si se me olvida alguno de estos documentos que usted ha dicho? ¿Mejor sería cancelar y hacer una cita? No, lo mejor es ir a la cita. De todas maneras, toma a veces de uno a dos, tres días para que el prestamista te pueda dar una carta de aprobación, por lo que muchas veces tiene que hacer una verificación de empleo. Lo mejor es que vayas. Aproveche que ya el prestamista apartó una hora de su tiempo para usted y dejó de atender a algún que otro cliente. Y cualquier documento que se le ha quedado, se lo puede mandar por un texto, por email o puede agendar una segunda cita. Pues ahora vamos a estarle enviando algunos otros videos paso por paso de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a esperar en esa cita con el prestamista. Ahí vamos a hablarle en ese próximo video sobre la terminología, cuáles son las preguntas que usted tiene que hacer al banco para que una vez que ya tenga esa aprobación del banco, entonces pueda hacer la cita con nosotros los realtors que somos los que vamos a estarle haciendo una búsqueda, pero no se preocupe, también hay otro video para ese tipo de cita. Asegúrese de decirle toda la verdad al banco porque cualquier mala comunicación o cualquier cosa que usted oculte y salga a mitad del camino puede hacerle perder mucho dinero a la hora de estar en contrato. Porque cuando usted está en contrato tiene que poner un depósito, tiene que hacer una inspección, un appraisal y si hay algo que no le llevó al prestamista puede ser que haya gastado todo ese dinero por gusto. Así que asegúrese de que si el prestamista le manda a pedir cualquier otro documento pues se lo envíe lo antes posible. Probablemente el prestamista a mitad del préstamo vaya a pedirle alguno que otro nuevo documento, por ejemplo como nuevo estado de cuenta de banco, nuevos talones de pago o lo que se llama el paycheck. A veces las personas dicen, bueno Carlos es que ya ese banquero me ha pedido lo mismo varias veces. Eso es parte del proceso y ellos se quieren asegurar que usted todavía sigue trabajando donde dice que está trabajando y a veces se demora un tiempo desde que usted aplicó, le dio la calificación, empezó a buscar casas y después entró en contrato. A veces pasa 15 días, un mes y ellos quieren ver sus estados de cuenta de banco lo más cercano posible al contrato y los cheques lo más cercano posible al contrato. Si tiene alguna duda, llame al número de donde recibió este video y entonces mi equipo con mucho gusto le va a estar pudiendo ayudar. Bueno, espero verlo en el próximo video y bueno, entre video y video va a haber momentos donde nosotros vamos a estar entregando la llave como a muchas de estas personas que ya han confiado con el equipo de Juan Carlos Carrera y gracias a ustedes hemos estado en el top 1% de todos los realtors aquí en Las Vegas. Si llegaste hasta esta parte del video a mi canal de YouTube, le sirve muchísimo que le des ese like y que pongas algún comentario. Eso hace que nuestros videos lo puedan ver muchas otras personas. Así que te agradecería que si ya que llegaste hasta el final de este video le des ese like, te suscriba al canal si no lo has hecho y comente con cualquier pregunta. Yo personalmente leo todos los comentarios. ¡Ah! ¿Quién soy yo? Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy el CDO, dueño de la compañía. Soy Realtor, ingeniero y estoy aquí para ayudarlo a comprar o vender cualquier propiedad. Mi propósito con estos videos es guiarlo correctamente en todo el proceso hasta que se le entregue esa llave. Así que nos vemos pronto. ¡Chao! Música Gracias por ver el video.